Tercer cielo No hay en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar Las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Amor a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Tu amor es un sueño 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 La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Más nuestro amor es un sueño Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Amor a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Dando gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Amor a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Tu corazón sueño Tu corazón sueño Gracias.